Es lo que nos planteó el gobernador de la provincia, referido a la conectividad o telecomunicación social, es decir, llegar a los sectores donde el sector privado no llega o llega de baja calidad. Hoy ya en la ciudad de Feliciano estamos brindando con fibra óptica, con una banda que oscila entre los 10 y los 30 megabytes, que eso también da una calidad y un soporte para que puedan trabajar tranquilamente, pero más que nada con confiabilidad. Así que eso está funcionando hace varios meses, hoy venimos con la señora Ministra de Gobierno a firmar el acuerdo para las reparticiones que dependen del Ministro de Gobierno, casos de jefatura de policía, registro de la propiedad, y seguramente vamos a ir extendiendo a más reparticiones, ya se está brindando al hospital de Feliciano, que es el único centro de asistencia de salud que hay en todo el departamento, tiene esta prestación a la municipalidad, a una unidad educativa de la UAD, es decir, estamos trabajando todo como siempre lo expresa el gobernador, atacar en el norte entrerriano que quizás es una de las deudas que vamos solucionando en el tiempo con obra de infraestructura eléctrica, con obra de infraestructura de gas, y hoy le llegó al turno a la conectividad y que en Ersa Telecomunicaciones una empresa del Estado puede brindarlo. Gracias. 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 Gracias.